¡Aplausos! 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 Te ves tanto conmigo, contigo sin querer No eres el más asquerido de tu nación Que si te quiere volver conmigo, mi viejo Tu papás a la vida, tú no llevas conmigo y paga contigo esa razón Y se va con los males, me vengo en la condición Y te demuestro que voy a volver con el pente Dale, mami, vente Suerte, pero no sos así, no mientes Vente, dale, mami, vente Y te demuestro que voy a volver contigo y olvidarme de la tienda Si quieres, no me vengo en la condición Y te demuestro que voy a volver conmigo Y te demuestro que voy a volver conmigo Y te demuestro que tú tienes la curiosidad de la voy a quitar Y dime si me quieres Si quieres, salta conmigo Conmigo si quieres Si quieres, puede ser más asquerido de tu nación Y dime si te atreves Y te demuestro que voy a volver contigo y mi� en la dicción Y te demuestro que voy a volver contigo y vente Y si quieres, si quieres algo conmigo, conmigo, lo pido, puedes, 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 te lo has tenido. Y si quieres, si quieres, si quieres, si quieres, si quieres algo conmigo, conmigo, lo pido, puedes, te lo has tenido.